¡Ga-to-tra-moo-ye! Chechu Bonelli, la conductora de SportsCenter y mujer del jugador de Racing, Zitanich, le dijo gordo a Guanchupe, ¡mirá el video! Que me da la sensación de que lo veo a Guanchupe un poquito más grandote. No sé si es esto del efecto del famoso las cámaras y la tele en gorda, pero me da la sensación de que está como un poquito más borrudo, ¿no? Bien a su estilo, ¿no? Como siempre lo fue a Guanchupe. Me da la sensación de que lo veo a Guanchupe un poquito más grandote. No sé si es esto del efecto del famoso las cámaras y la tele en gorda, pero me da la sensación de que está como un poquito más borrudo, ¿no? No, mierda, a su estilo, ¿no? Como siempre lo fue a Guanchupe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!